En Ingeniero Maswich, por la decimosegunda fecha del torneo nacional, Deportivo Merlo y San Martín de Tucumán igualaron 1 a 1. Abrió la cuenta Mauro Pajón. Y este es el ascenso nuestro de cada día, señores. Primera vez nacional, Merlo empató 1 a 1 con Unión. Mauro Pajón abrió la cuenta a los 22. Para la gente de Merlo. Qué bombazo, tremendo golazo. Gonzalo Vera a los 73 para el equipo de Fernando Alí. La pelota sobre el sector izquierdo. La viene a buscar otra vez. Pajón, la tiene Pajón. Viene Barreiro. Por adentro llega Aldave. Le envía al arco. No sabe que iba viboreando, ¿viste? Bien por leyenda, pero se abría la pelotita. ¿Viste cómo iba, no, Godoy? Sí, señor. Y un llamado de atención porque así como es positivo lo de Garnier en ataque, también tiene que retroceder. Le había perdido la referencia, el número 10. El jujeño lo perdió a Pajón y después resolvió leyenda. Aquí está la pelota. Se quedaba en el juicio. Se viene por afuera. Medean. Está abierto. Se viene Aldave que es solo, que aparece en Pajón. Tirásele a Pajón. Desciende Garnier. Aldave para Pajón que está habilitado. Bien por Pajón. A ver, pégale de una vez, Pajón. Este es Pajón. Insiste el 10. Engancha Pajón. A ver, ya se engancha para adentro. La hizo bien central al área. Sí, Aldave, sí, Aldave, Aldave. Ah, no, Aldave. ¿Goles Aldave? ¿De la Argentina? Aldave todavía no. Bueno, aquí se lo pierde. No sé en qué posición estaba. La verdad me entendía. ¿Sabes cómo entrar? Viene por afuera Pajón y por ahora lo ha perdonado el deportivo Merlo. Bien Aldave. Animate Pajón. Engancha ahora. Pajón, engancha. Lo pierde Garnier. Pablo que la quiere Pajón. Me pone el caño del alambrado, ¿no? Sí. Equipo sólido en bloque que sale rápido. Y aquí Pajón elaboró la jugada. Tenía tres o cuatro posibilidades de descarga, pero esta vez tomó la decisión correcta. Había que pegarle al arco. Este es Frontini. Frontini. La levanta bien para Juan. Amelian, la descarga para atrás. Este es Pablo. La reclama Pajón. Aparece el 10 en escena. A ver, la marca es de Franco. Lo suelta ahora. Se frena Pajón. Juega por afuera con la almada. No la tocó todavía, ¿no? No, 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 pero es por lo menos yo. Este es Pajón. Pajón. Pasa Pajón. La marca de Franco. Arriba de él va Greco también. Viene Greco. Franca esta. Sí, Pajón. Aprovechala. Pajón. Palo. Este es Aldave, señoras y señores. De milagre, ¿eh? No está ganando el Deportivo Merlo. El palo le dijo que no a Pajón. No llegaba a la escena. E hiciste bien. E hiciste bien. Mirá como Garnier le mira el número. No lo pudo detener nunca. Hizo lo que está escrito en los libros. Cara interna, botín derecho, buscando el palo más alejado de la posibilidad del arquero. Y el palo le dijo que no. La deja corta ahora. Viene Garnier. Alma da este Pajón. No está bien hoy Garnier. Se viene Fabro. Y esto indudablemente hace mermano el rendimiento del equipo de Almirón. Ferro. Ferro la manda al área. Salta el Dabe para buscarla. Quedó ahí la pelota. No la pueden sacar. Oreja la busca. Fabro. Se la lleva. Epa, epa. Hubo mano ahí. Fue casual, dice el árbitro. El remate desde afuera. Golazo. Gol. De Deportivo Merlo. Mauro Pajón. Tremendo remate desde afuera. En el arranque del partido antes del minuto ya lo gana Merlo. Qué bien que la bajó. Se viene ahora con la pelota. No 2 a 1 en Mar del Plata la historia. Aquí nos vamos a otro triunfo de Deportivo Merlo. Hace 6 que no pierde. Le ganó 2 a 1 al instituto. Allí está el penal. Suena tan gallardo lo baja a Barreiro. Y llega el gol de Mauro Pajón desde los 12 pasos. Lo que hay que destacar en este caso es que el instituto tenía unos arcos menos vencidos. Le ha marcado solo 3 en el campeonato. El partido tenía unos arcos menos vencidos. El partido acá va adentro. Pajón y Sarmón. Pajón y Sarmón. ¿Quién va? Pajón. Pajón al arco. ¡Oh! Sinás me tajó la boca, me cerró la boca, eh. La atajada de lo mejor que ha tenido esta primera parte entre 31 Témpoles. La atajada de lo mejor que ha tenido esta primera parte entre 31 Témpoles. Tranquilo, sentado en el banco todavía. ¿Nunca se paró? No, no salió del banco de suplentes. Pajón, que bien liberó Pajón a Maxi Núñez. Núñez hasta el fondo, Núñez. Mendoza, Pajón, pasó bien Pajón en el ex hombre de Faniol, Pajón que se anima, Pajón al arco. Primera fue falta, la segunda no sé, Pajón que la pelea y recupera, Pajón, falta contra Pajón, ahora sí. Estilo libre para Temperley, que allá va. Está solo, después lo vienen a marcar. Aquí está Pajón. Michelle acompaña, que bien que la hace Pajón, va para el triunfo, Temperley mete el centro ahora, levanta para Impalari. No la puede agarrar, le queda Kevedo, estabilizado todavía. La tiene Juan Kevedo, el amado del 9, ahora sí mete el centro, no se fue, saca. Lo viene apurando, el jugador Alaniza, aquí está Kevedo. Cambia para Pajón, gana Pajón, se viene Pajón para pegarle. Antón Están, en los tiempos, se queda con la pelota, buen intento de Pajón. El jugador viene el número 8. El juego, alta temperatura. ¿Tú bien? Sí, sí, sí. ¿Entendés? No, de alta temperatura. Bueno, tampoco hace frío, intenté defenderlo. Lo quisiste defender, está bien. Núñez, el juego es para Pajón, se abre Núñez, pica Kevedo, la pelota para Núñez que está. Se viene Núñez para meter en el centro, aquí va Núñez, la tiene Maxi, Núñez, pegale, dentro Maxi. El centro de Nahuel Regic, el gramete, Mauro Pajón. Español pasó de largo, porque después de que la robara Mauro Pajón, este llega al fondo, envía el centro, y aparece Miguel Montes de Oca. Para poner la cabeza. Español se ponía adelante en el marcador. Mientras tanto el partido continuaba, y Español desperdiciaba esta chance con Mauro Pajón. All Boys y Consocial Español, estamos en el cajón de Floresta. El pase de Miguel Montes de Oca, al que convierte es Mauro Pajón. Despejando, Gonzalo Conti, el arquero de Italiano. Ya en la segunda parte, lo veíamos, ¿no? A Sergio Antonio, para el Tano Piercimone. El sombrero es Mauro Pajón, pegándole desde afuera. De la gente Calamar, y después Pajón, precisamente, es el que sorprende a Diego Esquerra, y anota Mauro Pajón. Rodrigo Fandinho estuvo viendo la volea, por ejemplo, de Pajón, que se iba a hacer quita. Por supuesto, el TN Deportivo. Estamos con el gol de Darío Palavechino. Sí, el tiro libre fue de Mauro Pajón. Pica Pajón. Un regalo para Peña. No controla bien la pelota ahora Español. Sí lo hacía en el comienzo del partido. Ahora no. Sí, pero hace rato que no. Pajón que va, Pajón que va, le pega Pajón. Penalta. Aquí está Pajón, con la pelota Pajón, pica Quiñones, pica Quiñones, Pajón y le enganche. Le entra Pajón. Miel Nichuk, otra vez salvando el arco del mirante. Otra vez Pajón desde afuera. Martínez, se la dejan a Pajón, que levanta para Soriano. Ganó de cabeza Soriano. La tiene Montes de Oque, intenta meterla otra vez. Toca atrás para Pajón. La pide Cotelo en cara a Pajón. Saca la pelota por un costado el conjunto del mirante.